Los apartamenteros ahora se hacen pasar por falsos uniformados para saquear las viviendas del barrio Villa del Rosario. Una cámara de vigilancia captó el actuar de los delincuentes. ¿Qué le respondió la policía? Sergio Grandas, buenas noches. Gabriela, buenas noches. Pues lo que ha indicado en este caso la policía de Puente Aranda es que ya se tiene una investigación para lograr la identificación de estos hombres. Además también hay un grupo especial de la SIJIM siguiéndole la pista al hombre que se hace pasar como policía. ¿Delincuentes vestidos de policía? En estos momentos no sabemos en quién confiar, entonces es un peligro inminente. En el barrio Villa del Rosario de Puente Aranda denuncian la presencia de varios delincuentes, entre ellos uno que simula ser un uniformado de la policía. El supuesto policía viene a abrir, viene a abrir a ver por dónde y hay ciclistas merodeando, son como una banda. Una cámara captó el momento en el que pretendía ingresar a uno de los inmuebles usando una llave maestra. Él supuestamente, él hace que va a llamar a más a los refuerzos, pero los refuerzos son otros atracadores que vienen en bicicleta. Una residente al percatarse de lo ocurrido se acercó e increpó al supuesto policía. Y amedrentan a la vecina, intentan forcejear con ella y entrársele a la casa, pero pues ella muy sagaz se defiende y cuando ya ve que hay más gente, pues salen corriendo. Cámaras de vigilancia evidenciarían que no actúa solo. Inteligencia a los vecinos de aquí del sector, apenas ellos llegan con los vehículos o llegamos, entran, nos encañonan y nos someten y nos quitan los vehículos o entran a las residencias. La comunidad denuncia que varias de las cámaras de vigilancia del sector han sido arrancadas por los delincuentes para evitar que los registros sean entregados a las autoridades. En las noches se están tratando de enganchar las cámaras con lazos para bajarlas. Ya no, nos toca cuidarnos entre todos los vecinos porque no hay seguridad. Penalistas recuerdan que ninguna persona uniformada o de civil que se presente como integrante de la Fuerza Pública puede ingresar sin una orden judicial a un domicilio. Salvo que exista una orden escrita de autoridad competente, es decir, la orden de un fiscal o de un juez de la República, además el ciudadano tiene el derecho de verificar la veracidad de esa orden. La policía de Puente Aranda tiene un proceso investigativo para ubicar a estos delincuentes. Usted puede verificar a través de la línea 123 la identidad de cualquier uniformado en la ciudad.